El departamento de San José, yo diría que el país entero, tenemos que cuidar y mucho que es la producción del sector agropecuario. Sabemos que acá hay gente que está de los principales productores de papa del país, hay gente que trabaja también a nivel de la agricultura, hay gente con tambos, hay gente que cría y está en el rubro de la carne y hay gente que también de alguna manera necesita que el sector del agro esté bien para que funcione la economía. Hay acá, también hemos visto gente que está en el comercio, en el comercio de los productos agropecuarios, pero también gente que está en el comercio y todos sabemos la importancia que tiene para cada uno de los pueblos, de las ciudades que el agro funcione. Cuando el agro funciona se mueve toda la economía. Sin embargo, a veces nos quieren poner en esa dualidad del enfrentamiento de la ciudad con el campo, sobre todo a nivel de lo que es hoy el actual gobierno, que piensa que pueden seguir poniendo impuestos y más impuestos en el tema del campo, porque les parece que la gente del campo produce riquezas y riquezas que son para ellos solos. Y hoy sabemos la realidad con el Gardo Novi, que estuvimos hace ya casi dos años y medio, en el mes de enero del año 2015, visitando algunos productores lecheros acá muy cerca, en la cafetera Aquichú, donde ya se planteaban las posibilidades. Y el Gardo lo ha dicho públicamente, todos lo hemos sostenido, la necesidad que había de tomar medidas para que el sector lechero pudiera tener oxígeno y no tuviera que hacer lo que hoy está pasando en el país, que es liquidar los tambos, vender su ganado para carne. Y miren qué cosa, ¿no? Cómo se confirma todo esto. Hoy escuchaba, todos saben que en este momento se está haciendo, en la ciudad de San José de Mayo, la exposición lechera que se hace hace todos los años. Y había escuchado un rematador y decía que en la venta que hubo ayer, no llegó al 10% de los animales que se sintieron ganado lechero. En la muestra de ganado lechero, ya no hay demanda prácticamente de comprar ese ganado, cosa que antes no sucedía. Y la gente hoy está desmotivada, sobre todo a nivel de los pequeños y medianos productores, está cerrando y es gente que está perdiendo el trabajo de mucho tiempo. Y eso en general pasa en todo el sector agropecuario. ¿Y por qué pasa? Porque Uruguay es un país que se ha encarecido por una parte. Hoy tenemos los costos más grandes de combustible, de energía. No es que uno diga que la gente que trabaja, el obrero, el peón, no tenga que tener un buen salario, al contrario, que es claro que lo tiene que tener. Pero para que lo tenga, al patrón, al productor, lo tiene que ir bien. Y entonces las ganancias se pueden distribuir mejor. Pero en épocas y momentos de dificultades, lo importante es defender el trabajo y no tanto poner condiciones y hacer que, como está pasando hoy en día, la propia Conaprole, una de las principales industrias del país, que es de los propios productores, esté con peligro, esté con amenazada de su viabilidad económica. Que ya está allá de grupos de productores que hoy están reconectando firmas para plantear que se venda con Aprole, porque no aguantan más la presión de los sindicatos. Este movimiento nació con la idea de generar que el partido de la concertación que compitió en el 2015 en Montevideo por la Intendencia, se hiciera en el país entero. Que todos los partidos de la oposición tuviéramos un agrupamiento donde cada uno mantuviera su perfil y pudiera de esa manera tener allí un instrumento de cambio verdadero. No se quiso. Nació el partido de la gente. Hoy es lo que tenemos. Es la herramienta para trabajar. Y todos juntos, si nos ponemos las pilas y trabajamos intensamente de acá a junio primero y a octubre después del año 2019, creo que vamos a contribuir enormemente a ese cambio. Y no tengan temor y no tengan dudas que lo que acaba de pasar en Brasil, donde las empresas de las encuestas, ninguna le daba el porcentaje que tuvo el candidato, que tuvo la mayoría, va a pasar en el Uruguay. Porque si ustedes miran la cifra, ningún partido hoy en día en el Uruguay ha crecido. Todos los partidos, los tres tradicionales, blancos, colorados y frente amplio, han bajado. Y el partido que ha crecido es el de los indecisos y de la gente que quiere un cambio. Y en el espectro político, para el año que viene, no hay otra opción que el partido de la gente y dentro de eso la lista 12.000. ¡Aplausos!